Tercero flashmob de meditación en San Luis Potosí. Se invita al público en general, estudios de yoga, maestros, practicantes de meditación a participar este 31 de enero en punto de las 19.30 horas. Sentémonos en silencio por una hora y hagamos una meditación colectiva llena de intenciones. En esta ocasión trae una vela que mantendremos encendida durante la meditación, una luz, nuestra luz para México. En esta ocasión será en el asta de la bandera en zona de universitaria. Hasta aquí queda la invitación amigos de Plano Informativo, yo soy Marlene Leal. No olviden visitar nuestra página web www.planoinformativo.com, en Twitter como arroba plano informa y en Facebook como Plano Informativo. ¡Gracias!